¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Jorge López desde el Seminario de Santo Toribio, esta vez para compartirles algunas sencillas reflexiones en este quinto domingo de Paso. ¿Qué es el Padre Jorge López? El amor es el que va a mover a estos apóstoles a la predicación. Un amor, queridos amigos, que según nos dice el libro del Apocalipsis, abre las puertas a todos los hombres en el cielo. Detengámonos, queridos amigos, en dos puntos. Si estamos refiriendo que el amor es el motor que mueve a Cristo a entregarse a los hombres, hay que ser capaces todos nosotros de abrir el corazón para recibir este amor misericordioso. Un amor que perdona, un amor que salva, un amor que nos hace mejores, un amor que nos eleva. Solamente el corazón abierto es capaz de recibir este tremendo don de Dios. Un amor que transforma, que nos hace más serviciales también a los demás. Y en segundo lugar, así como debemos ser capaces de abrir el corazón, hay que también ser capaces de ponernos a la acción. Solamente, queridos amigos, es verdadero cristiano aquel que recibe el amor de Dios y lo transmite a los demás. Hay que saber amar con obras. Eso es lo que quiere Cristo de nosotros, recibir para que nosotros también, como dice el Papa Francisco, hagamos un mundo mejor, dando misericordia, dando amor a aquellas personas con las cuales vivimos. Como siempre, queridos amigos, después de nuestras sencillas reflexiones, un compromiso. Sabemos todos nosotros que la caridad empieza por casa. Y por eso yo les invito a que en esta semana podamos de modo concreto manifestar con obras de caridad, con obras de amor, algunos detalles a la persona con la cual estamos un poquito más alejados. Si realmente nosotros demostramos con esos detalles de amor, ese amor de Cristo, haremos que nuestra familia en estos días sea un poquito mejor. Muchas gracias, queridos amigos, por seguir con nosotros. Si les ha gustado y si les ha ayudado este video, les invito a que lo compartan con sus amigos. Y que no se olviden, compartir estas reflexiones es también compartir a Dios. ¡Gracias!